Que buena vida crees que se va, tecnología la más moderna Y a la escena repleta está, de grandes marcas que te merenán Que buena vida crees que se va, tecnología la más moderna Y a la escena repleta está, de grandes marcas que te merenán Da la escena repleta está, de grandes marcas que te merenán La Giá Ea cinta muy bano, de grandes marcas que te merenán Y a la escena repleta está, de grandes marcas que te quere, enfoque la carcanza A la escena repleta está, de grandes marcas que yoandro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!